Hola amigos del pescador, vamos a presentarles unas promociones en lo que es termo, termo de primera calidad. Tenemos una marca Contigo, que son los que ven acá, marca Coleman, bueno bueno sí era la marca Stanley también, algunos de la marca Waterdorf, si te lo alcanzas, y de la marca termo. Bueno, tenemos distintas capacidades, tenemos termos de 1 litro, 1 litro 200, de 700 centímetros cobitos, con manija, sin manija, para distintos gustos, tenemos de 1 litro 200 de Coleman, el efectivo le quedan en 8300 pesos, después podemos tener los de la marca Contigo, que pueden venir con diseño de logo del club de fútbol, quedan en 8700 pesos el efectivo, y después tenemos lo que es Stanley, tenemos la línea Polar, la línea de 1 litro con manija, en negro y en verde, y de 1 litro 400, los de 1 litro, el efectivo le quedan en 10.000 pesos, y el de 1 litro 400 le va a quedar en 11.000 pesos. También pueden abonarnos al precio de vista en cuotas sin interés, en 3, 6, 12, y hasta 18 cuotas sin interés, abonando con visa, cabal o máster. Hacemos envío a todo el país, el baraje y el despacho están en nuestra casa. En pie de la pantalla tienen nuestra cuenta para comunicarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!